Resulta que un equipo de 27 arqueólogos ha hecho descubrimientos notables en el sitio de Abriq Rumaní cerca de Capelladas. Y así, en colaboración con el Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social y la Universidad Rubira y Virgili, han encontrado más de mil restos neandertales que datan de hace 60.000 años, ofreciendo una ventana única a la vida de estas comunidades. Entre los hallazgos, hay herramientas de piedra ensílez, cuarzo, caliza y grés, huesos de animales y restos de hogares antiguos. Y lo más intrigante es el nivel RB, un estrato que nos ofrece pistas sobre la caza de ciervos y coincide con el final de un periodo glacial. Sorprendentemente, este nivel también contiene negativos de madera, posibles herramientas vegetales raras en el registro fósil. Y aunque la investigación está en sus primeras etapas, ya está ofreciendo información invaluable sobre cómo los neandertales cazaban, fabricaban herramientas y organizaban su espacio. ¡Interesantísimo!